¡Lleguemos en el cuarto capítulo de La Tieta del Lagarto! Ya se han presentado nueve de nuestros doce participantes concursantes que lo están dando todo en nuestra pista de baile. Y atención que tenemos tabla de posiciones a esta hora de la noche, en vivo y en directo. Queremos saber cómo van, cómo están ubicados, qué ha pasado con los pesos aquí en el jurado, qué ha pasado también en la balanza. En primer lugar, mucha atención, se encuentra Marcela Monsalve. En segundo lugar, Marcela Labra. En tercer lugar está Manuel, después Luis, Felipe, Marinka, Juliano, Maylin, Víctor, Pilar, nos falta Pablo, Jimena, Rodrigo, que todavía no se presentan bailando aquí en La Tieta del Lagarto. Ellos lo han dejado todo y ustedes pueden seguir votando por ellos al 7773 porque hay 200 mil pesos esperando por todos ustedes. Y estoy con Jimena, ella es la décima participante de esta noche. Y hace algunos minutitos te veíamos ahí cuando estabas flaca, flaca, flaca. Jimena, qué estupenda, qué linda. Tú tuviste tus guaguas y ahí te costó muchísimo adelgazar. ¿Fuiste bailarina además? Sí, ahí me costó bastante bajar de peso. Bueno, ahí tenía 21 años en esas fotos. Venda, ahí tenía cuatro meses de embarazo. ¿Cuatro meses de embarazo? Sí, un lindo recuerdo con mi hija de la playa cuando realmente... Ahí yo me sentía gorda, imagínate. Oye, a muchas mujeres les pasa eso, que tienen su guagua y después les cuesta muchísimo recuperar su figura, su peso. Sí, a mí me costó bastante y me está costando bastante. Te estás viendo cada vez mejor y para eso está la dieta del lagarto. Es difícil, pero no es posible. Para volver a verse de esa forma, vamos Jimena, cada vez se ve mejor. Y nosotros nos preparamos, tomamos posiciones y decimos, Mr. Thompson. Con 88 kilos y 400 gramos es Jimena Díaz y su bailarín William O'Rourke con la rumba, el baile del amor. El reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer. Bueno, evidentemente, a ver, un segundito, evidentemente hay un problemita. Jimena, William O'Rourke, firme. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que nosotros empezamos, o sea, ella empieza allá primero. Entonces estamos poniendo el pegastillo allá primero para que nos resbalamos. ¿Y qué se fue echar a usted cuando yo lo mandé a su posición? Sí, normalmente lo hacemos eso, pero tirar a la música al tiro. ¿Y cuando eligió tomar posiciones? ¿Usted fue a...? O sea, tuvimos que poner eso porque no tuvimos tiempo. Ya pues, que lleguen todos los bailarines listos entonces con su P. Castilla y todo. ¿Está listo ahora? ¿O necesita más tiempo? No, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Jimena, está lista. ¡Decimos! ¡Rumba, Mr. Thompson! Ahí está la música. Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Mi irremediable dolor Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Que ten el tiempo en tus manos Que ten el tiempo en tus manos ¡Bravo, Mr. Thompson! ¡Bravo, Mr. Thompson! Ximena Díaz y William O'Rock En la rumba de Luis Miguel El reloj En este cuarto capítulo de La dieta del Lagarto ¡Trae barra a la Ximena! ¡Bravo, Mr. Thompson! ¡Bravo, Mr. Thompson! al comienzo. Vamos a ver qué dice el profesor José Luis Tejo. ¿Cuál es la evaluación del baile de Jimena? El baile estuvo muy bien. Pero hay una cosa súper importante. Cuando nos dicen a escena, es a escena. La música sale y el baile va. ¿Eso va a influir en su votación, profe? Porque cuando yo le dije a tomar posiciones, ellos como que se quedaron ahí después de un rato. Sí, es... Estamos en televisión. Es un programa todo desde el momento desde el momento que tú entras a escena ya estás actuando. La música entró y tú bailas. Eso es así. ¿Y si uno tiene ganas de ir al baño? No, 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 no. No, si tienes que remojar los pies, hacer, no sé, mojar o poner... Eso se hace antes. Uno entra a la escena y estamos bailando. Eso nos puede, eso nos puede, ¿cómo se llama? Jugar en contra. Nos puede jugar en contra. Que esté lejos no es el problema nuestro. El bailarín entra a la escena y baila. Puede jugar en contra. El hecho de que la gente está pendiente de lo que pasó anterior y olvidamos lo bien que lo puede haber hecho. Vamos a ver qué pasa y si esto afecta o no las notas de nuestro estricto jurado de esta noche. Georgette Farías. Para mí afecta. Un 3. Pampita. Un 5. José Luis Tejo. Un 3. 3,7. El promedio de nuestro jurado para Jimena que se acaba de presentar. Vamos a la pesa, vamos a la balanza. Ahí está Roberto.